Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que hayas hecho, en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. La Turcoglu está en el mundo del cine con su película Palestina. La exitosa y popular actriz La Turcoglu está ingresando al mundo del cine. Si bien la transición de Turcoglu a la pantalla grande generó gran entusiasmo entre sus fanáticos, parece que esta noticia tan esperada finalmente se ha hecho realidad. La Turcoglu es conocida como un hombre que se hace un hombre en el mundo de la televisión por su talento y postura de calidad. Turcoglu, de quien en los últimos tiempos se ha hablado frecuentemente por su exitosa actuación en varios proyectos de series de televisión, ahora ha llegado a la agenda como una bomba con el hecho de que aparecerá en la pantalla del cine. La noticia de que Sila Turcoglu rodará una película sobre la guerra en Palestina ha creado un gran revuelo en el mundo del cine. El enfoque de Turcoglu en este proyecto podría ser un importante punto de inflexión en su propia carrera, y tiene el potencial de ser un trabajo que pueda dejar un fuerte impacto en la audiencia. Aunque aún no se ha dado información clara sobre los detalles del proyecto cinematográfico, no hay duda de que la actuación de Sila Turcoglu en el cine llevará el éxito de su carrera televisiva en el mundo del cine. El paso del actor en la industria del cine indica que estará entre los talentos prometedores del cine turco. También se dice que la exitosa actriz Sila Turcoglu participará en un nuevo proyecto cinematográfico como corresponsal de guerra internacional. Este proyecto, en el que Turcoglu tendrá la oportunidad de demostrar una vez más la diversidad y el talento de su carrera, será un paso emocionante para él, y ofrecerá una experiencia inolvidable a la audiencia. Tla Turcoglu ha desempeñado con éxito varios papeles en su carrera como actriz, y ha conseguido una amplia base de seguidores. Esta vez, presentarse ante el público con el personaje de un corresponsal de guerra internacional brindará a Turcoglu la oportunidad de mostrar sus talentos en un espectro aún más amplio. Este proyecto cinematográfico, que contará la historia de la masacre en Palestina, tiene como objetivo arrojar luz sobre los mundos internos de las personas y los problemas importantes del mundo, más allá de simplemente hablar de una guerra. La película, que trata sobre la vida y las experiencias de un corresponsal de guerra internacional, hará que el público piense profundamente, y ahonde en los efectos de los conflictos en las personas de todo el mundo. La actriz principal Sla Turcoglu anunció que estaba muy contenta con la oferta que recibió de la pantalla grande. Turcoglu está emocionado de aprovechar la oportunidad que se le presenta para un proyecto que ha estado esperando y soñando durante mucho tiempo. En una entrevista reciente, el actor afirmó que el proyecto era importante para él, y que la profundidad emocional del personaje lo afectó profundamente. Turcoglu enfatizó que estaba muy impresionado por la calidad del guión y la narración de la historia, y dijo que estaba deseando participar en esta película. Aunque los detalles sobre la trama de la película aún no se han revelado en su totalidad, se espera que la guerra en Palestina aborde temas de humanidad y justicia. La participación de Sla Turcoglu en este proyecto puede aumentar la conciencia sobre la cuestión de Palestina y movilizar a muchas personas sensibles a esta cuestión. Las guerras en curso en todo el mundo, especialmente en Palestina, son una fuente de gran tragedia y dolor para la humanidad. Recientemente, muchos actores y artistas famosos han alzado la voz sobre la necesidad de poner fin a estos conflictos y establecer la paz. Finalmente, Turcoglu, un famoso actor y activista, hizo una sorprendente declaración sobre los conflictos en Palestina. Tla Turcoglu enfatizó la importancia de la paz y la justicia y afirmó que la violencia no resuelve ningún problema y destruye las vidas de personas inocentes. El actor llamó a todas las partes a poner fin a la guerra, y afirmó que se deben poner fin a los conflictos, y encontrar soluciones pacíficas a través de la diplomacia. El exitoso actor Turcoglu expresó su profundo dolor por los civiles, y niños que murieron en las guerras recientes. Al expresar esta dolorosa verdad, que considera parte de la tragedia humana, Turcoglu enfatizó la importancia de la paz y la tranquilidad en todo el mundo. En su declaración, Turcoglu afirmó que el sufrimiento causado por las guerras es una gran pérdida para la humanidad. Al enfatizar que los civiles y los niños, que son los grupos de guerra más inocentes e indefensos, son los más afectados por estos conflictos, Turcoglu expresó su tristeza por esta situación. El actor afirmó que la comunidad internacional debería hacer más esfuerzos para poner fin a las guerras y garantizar la paz. Llamando la atención sobre la importancia de proteger los valores comunes de la humanidad y actuar juntos, Turcoglu afirmó que cree que es posible un mundo donde todos puedan vivir en paz y tranquilidad. Turcoglu dijo que el rodaje de la popular serie Cranberry Servet, que aún continúa, continúa intensamente. El talento actoral y la sensibilidad social de Turcoglu proporcionan una base sólida para su éxito en un proyecto de este tipo. Además, se cree que una historia emotiva y sorprendente sobre los acontecimientos en Palestina puede afectar a la audiencia. La exitosa y bella actriz trabaja sin tiempos muertos. Creo que es más educativo participar en diferentes proyectos para renovar constantemente tu carrera y a ti mismo en la actuación. Además, nunca he aprobado ni comprendido una situación que me aliviaría en cierta medida no sólo como una serie de películas o un proyecto, sino también contra esta gran guerra, el sufrimiento de la gente y la gran destrucción, que desde hace meses preocupa mi conciencia. Aunque mi corazón desea vivir de alguna manera, desafortunadamente, en este pequeño mundo nuestro, las ambiciones, los intereses y los límites de resistencia de las personas siempre se empujan entre sí. La vida no es tan larga, las relaciones con amor y respeto siempre han estado a la vanguardia para mí. Y seguirá así. Quiero ser un ejemplo para quienes me rodean y para todos los que me aman, porque el amor aumenta a medida que se comparte. Este debería ser nuestro lema, primero la familia, el trabajo, la calle, el barrio, la ciudad, el país y el mundo. Créeme, partir de un pequeño edificio y tener un universo donde la paz y el amor envuelvan al mundo me hará muy feliz. Aunque las peleas y el caos son eventos en los que podemos involucrarnos fácilmente en esta industria, nunca me verás en ellos. Créame, lucho duro por esto. También advierte a la gente que me rodea sobre esto. Si la generación que vendrá después de mí nos tomará como ejemplo de nuestras hermanas, debería tomarnos como ejemplo no con nuestras luchas y guerras de intereses, sino con nuestro trabajo y respeto mutuo, y debería transmitirlo a la siguiente generación después de ellos. Comenta en nuestro canal. Una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.